La Junta Auxiliar de Zacatípan Así como también las parcelas que tiene uno en producción de pimienta, café Además de plantas como de cedros, caobas Que estaban en crecimiento apenas, también se dañaron Y uno que otro de ya grande el árbol se arrancó también Está difícil sacar adelante ahorita esto La cosecha de maíz, que es la mayor parte de gente, que es lo que más tiene Lo producen aquí Se dañó sus cultivos, o sea, el temporal este se fue abajo todo Se afectó y creo yo, pues es más el daño ahí que en sí en la vivienda Porque la vivienda es más, aunque se haya dañado, se recupera uno Y pues hace uno el techo otra vez Pero más más siento yo que el daño es en el campo Pienso yo que con este daño que hubo de este huracán Se va a sentir sus efectos Después de que se dé en cuenta la gente Que trabajo no se va a poder hacer Por el hecho de que por falta de recursos Y no va a haber otra que la gente va a buscar empleo por otros lados En las ciudades tal vez Pero aquí en el campo Es una fuente de trabajo que no van a tener ya Porque el daño ya está hecho Y la recuperación va a ser lenta Y precisamente recuperarse Se hace necesario de recursos Para poder sacar otra vez adelante ¿Qué quiere decir? Pues cuando Mere un pano yo desde la una o las dos Es porque yo voy a decir el que no quiere Porque ni a mí a qué Está hecho Si no me llame no había Tenía esto de cero rosado ¿C porta-capizaje? Noo, sí no me es Así que no me queda Se que no me quedé en , ¿Cómo , no puedo Que chiste un poco Ni a que quome Cómo Cáse de la mayor parte Que si llena hasta talpa Para eso Porque con ustedes La pequeña de que está bien pimienta Ni a quien Se puede Pimienta todavía es que está muy atento, joder. Esto todavía trae un tipo de nubes, pero tipo de nubes. ¡Ay, Dios! Tiene una mezcla que tiene para que te ocasiona pimienta. Una mezcla que le digo que amo ni cuarte. ¡Amo! Porque, pues, no es el año 35. Son 72 años ya para nosotros. Entonces, como no estoy acá en Pimienta, vamos a poder estar aquí de 8 a 10 años. ¡Amo! 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 Los niños son las tizas o las pimientas. Y la tierra de los niños en este momento haciéndole a Nacuachia. ¿Por qué? Porque no les dicen. Ustedes también están acompañados. Sabemos que es así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.